Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso de la Liga MX de esta temporada de cara al clausura 2023 Si no se quieren perder todos los movimientos los invito a ver los videos anteriores Antes de comenzar también los quiero invitar a suscribirse y activar la campanita para no perderse el seguimiento que le estamos dando al mercado No olviden dejar su like y compartir con sus amigos Sin nada más que decir vamos directamente a la información A falta de hacerse oficial y como ya se los había adelantado en videos pasados Pachuca tiene más que cerrado a su primer refuerzo Se trata de Andrés Micolta, defensor central que llega procedente de El Nacional de forma completamente gratis ya que decidió no renovar su contrato Va a fortalecer la zona del campo en la que tantos dolores de cabezas le ha traído a Guillermo Almada Micolta envió un mensaje de despedida en redes sociales a toda la afición de El Nacional Agradeciendo el apoyo de todos los seguidores Además el defensor de 24 años señaló irse en paz por la temporada que realizó Y mandó un mensaje a todos sus compañeros, entrenador y cuerpo técnico que lo acompañaron en esta aventura Hace unos días se presentó a México en las instalaciones de los Tuzos Por las que ya ha comenzado a trabajar bajo las órdenes de Almada conociendo a sus nuevos compañeros Los Tuzos del Pachuca tendrían amarrada su segunda contratación para el siguiente torneo Se trata del futbolista colombiano Nelson de Osa de 23 años de edad y jugó este 2023 para el Atlético Nacional Con información de Super Deportivo se comenta que la contratación de Nelson es con un contrato por 4 años El Pachuca habría adquirido el 70% de la ficha del colombiano al Atlético Huila Y solo sería cuestión de que el jugador supere las pruebas médicas para que el Pachuca haga el anuncio oficial El Mago tiene 23 años de edad y juega como interior por izquierda o volante mixto con un perfil más ofensivo El colombiano tenía una opción de compra por parte del Atlético Nacional Los cuales no quisieron hacerla válida y todo indica que llegará al Pachuca Los Gallos Blancos del Querétaro ya cuentan con su primer refuerzo de cara al siguiente torneo Se trata del futbolista colombiano Cristian Caño Sales procedente de los Dorados de Sinaloa Y es que de acuerdo a información de varios medios de comunicación en México Cuentan que es un hecho la llegada del delantero colombiano de 24 años de edad Quien viene a reforzar el ataque del equipo de los Gallos Blancos comandados por Mauro Gerg Cristian Caño Sales viene de jugar 6 partidos y sumado un solo gol con el equipo de Dorados en la Liga de Expansión Por lo que estará en la pretemporada de los Gallos en búsqueda de ocupar el lugar que dejará vacante José Zúñegas Quien ya lo anuncié a los Xolos de Tijuana Las Chivas y los Pumas podrían irse olvidando de su deseo por fichar un delantero Concretamente el de los cañoneros del Mazatlán Andrés Montaño Pues el equipo del puerto sinaloense renovó el contrato de Superla hasta el 2026 Mejorando las condiciones del mismo por lo que solo una millonaria oferta lo sacaría del club violeta Y es que de acuerdo con el reporte de César Luis Merlo Montaño ya habría firmado este nuevo contrato en el que le garantizaron una mejora salarial Por lo que es casi un hecho de que jugará el clausura 2024 con los Mazatlecos Desde esta parte del video comenzaré con los rumores Ojo chicos para que no se confundan Desde esta parte será solo rumores Pese a que la mentalidad del equipo está enfocado en el título de la Liga MX La directiva encabezada por Santiago Baños ya piensa en el proyecto para el siguiente torneo Y una de las zonas que urge reforzar es sin duda la lateral por izquierda En las últimas semanas se ha manejado de que Omar Campos del Santos Laguna ya está completamente cerrado Sin embargo hay otro jugador que es del interés de la activa desde hace ya varios mercados Se trata de Gerardo Arteaga De acuerdo con la información de Daniel Velasco de TUDN El lateral de la selección mexicana habría cambiado de opinión Luego de haber asegurado que deseaba quedarse en Bélgica con el Geng Ya que ahora aceptaría poder regresar a la Liga MX Y habría dado luz verde para escuchar las ofertas La propia fuente señala que el agente del jugador ha abierto los canales de comunicación con la directiva azul crema Sin embargo uno de los impedimentos del fichaje serían las altas pretensiones económicas del equipo belga Además no tan solo sería la primera complicación Ya que al escuchar que el jugador podría regresar a la Liga MX Equipos como Rayados, Tigres, Chivas y Cruz Azul alzaron las manos para poder hacerse con el fichaje Aquí les quiero preguntar a ustedes aficionados ¿Les gustaría que Arteaga regrese a la Liga MX? Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios El Guadalajara ya comenzó a trabajar con la conformación de la plantilla del primer equipo Y una de las posiciones que están buscando reforzar es la defensa central Por lo que tienen en la mira la contratación de José Castillo, jugador del club Pachuca Y es que de acuerdo con el reporte de César Luis Merlo Chivas ya está negociando por la compra del futbolista del Pachuca Quien ya no entra a la par del grupo principal en la pretemporada con Guillermo Almada Pues quiere llegar al club Tapatío Castillo juega como lateral derecho y defensa central Cuenta con 22 años de edad Y es una de las joyas de la cantera de los Tuzos Tazado en 1.2 millones de euros Según el sitio especializado Transfermark El nacido en la Ciudad de México Ha sido parte de selecciones nacionales con límite de edad Sin lugar a duda es una de las joyitas que de vez en cuando saca la cantera de los Tuzos Y las Chivas están bastante interesados Aquí les pregunto a ustedes aficionados del Guadalajara ¿Les gustaría José Castillo en su equipo? Háganmelo saber abajo en los comentarios El mercado de fichajes poco a poco comienza a calentarse Y ahora suena bastante fuerte el rumor del interés que tienen los Tuzos del Pachuca Por cerrar la contratación del mediocampista juvenil de las Chivas Armando La Hormiga González Y es que de acuerdo al reporte de Luis Castillo De TBC Deportes El nombre de La Hormiga Está en la agenda de la activa de los Tuzos Aunque de momento no se han dado a conocer contactos entre las directivas En el Apertura 2023 González marcó 18 goles en 22 partidos Coronándose como campeón de la categoría sub-23 con ornojo y blancos Durante el semestre fue convocado en par de ocasiones con el primer equipo De Berjo Paunovic Pero el serbio no le dio minutos de vuelta El futuro de Carlos Alcedo parece estar lejos de la máquina Pese a tener solo 6 meses de haberse fundado Y como recordarán en el video pasado Habría anunciado que el jugador había pedido su salida a la activa cementera Argumentando problemas personales Por lo que los altos mandos habían estado dispuestos a abrirle las puertas de salida En ese tenor uno de los primeros equipos interesados en su fichaje sería la franja del Puebla Pues de acuerdo con el reporte de Pepe Hanan El equipo Camotero habría levantado la mano para contratar al Titán en este mercado de invierno No obstante el fichaje de Salcedo con el Puebla se complicaría bastante Debido al alto salario que percibe el Central Azteca Pues el equipo Camotero no podría solventarlo De acuerdo a reportes extraoficiales Carlos Alcedo percibe un salario de 2 millones de dólares en Cruz Azul Luego de que saliera a la luz que el delantero canadiense Lucas Cavallini No entra en planes de los Cholos de Tijuana para el siguiente torneo Algunos equipos estarían levantando la mano para quedarse con su fichaje Tales como la franja del Puebla donde ya estuvo Y los gallos blancos del Querétaro Y es que de acuerdo con información de Fernando Esquivel El equipo Camotero ya inició gestiones con los Cholos Para intentar hacerse los servicios del futbolista canadiense Con ascendencia a Argentina Y buscarían una sesión La propia fuente señala que a la directiva Camotera No le alcanza para pagar por su ficha Por lo que buscarían una sesión Luego de recibir luz verde de la gente del jugador Para iniciar negociaciones con Tijuana Además de la franja Cavallini Interesaría también a los gallos blancos del Querétaro Y a la MLS En el Apertura 2023 Disputó 12 partidos con los Cholos Marcando únicamente un gol Ante los Bravos Los Ángeles Pepsi Tuvieron un gran año a medias Ya que llegaron a 3 finales Sin embargo no lograron conseguir una sola victoria en ellas Por lo cual varios esperan cambios importantes dentro del equipo Dejando en el aire El futuro de sus dos máximas figuras Carlos Vela y Denis Boanga Quienes podrían salir Boanga es un jugador que ha recuperado mercado A nivel internacional Ya que fue considerado como el mejor jugador De Los Ángeles FC esta temporada Al superar la marca de Carlos Vela Con más goles en una sola temporada de la MLS El delantero Gabonés Es uno de los mejores jugadores de la propia MLS Sin embargo Tigres Se los quiere arrebatar Al término de la final Boanga envió un mensaje a toda la afición angelina Quienes se lo tomaron como una despedida Ya que señaló que fue muy bonito haber probado suerte en Estados Unidos Y conocer la CONCACAF Pese al interés del cuadro felino por hacerse con sus servicios Boanga mencionó que existe la posibilidad de regresar a Europa A su antiguo equipo El SAI ENTIEN Quien podría poner sobre la mesa una cifra cercana a los 5 millones de euros En búsqueda del ascenso Sin embargo reveló que este tema se lo dejará a su agente De algo que no cabe duda Es que Tigres tiene cartera Y si quiere un crack como Boanga en sus filas Lo podría fichar sin problema algo Además cabe mencionar que es un jugador que ha estado en carpeta Desde hace ya varios mercados Con Renato Paiva recién firmado como director técnico de Los Diablos Rojos del Toluca Estos no han perdido el tiempo Y han iniciado los primeros contactos En busca del fichaje del extremo de los guerreros Diego Medina Quien habría estado siendo sondeado por la adictiva Escarlata Desde antes de la contratación de su entrenador Y es que de acuerdo con el reporte de Axel Ramírez para Kery News Los dirigentes choriceros estarían interesados en el fichaje del joven futbolista lagunero Esto debido a la posible reestructuración que tendrán los Diablos Rojos del Toluca Con las salidas de varios de sus referentes El extremo tiene contrato con Santos y está tasado en solo 900 mil euros Algo bastante fácil para poder comprarlo por parte del Toluca Que si bien recordarán han estado abriendo la cartera en sus últimos mercados Y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video Donde mandaré saludos a las personas que me lo han pedido abajo en los comentarios Y para no hacerlo tan largo simplemente los invito a suscribirse Ya que la mayoría de las personas que lo ve no está suscrita Vayamos directamente a saludar Empezando con Eduardo Campos Un saludo también a Sebastián Alatorre Un saludo para Kevin Reyes y Andrés Codines Un saludo para Héctor Javier Medel Díaz desde Aguascalientes Continuamos con un saludo para Christopher Salas Un saludo para Juan Manuel Montelongo desde Cerro Azul, Veracruz Un saludo más también para Javier García desde Acayucan, Veracruz Un saludo final para Cone Aparicio El cual le había mandado su saludo y lo dije mal Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima